¿Qué hace un científico? Hace preguntas, formula posibles respuestas, realiza experimentos, elabora tablas y gráficas y saca conclusiones. Tienen cada uno un tema distinto, no siempre tienen los mismos. Pueden tener, por ejemplo, biología, ecología u otros más. Hola, yo soy Antonia López y tengo ocho años. Estamos en la clase de pequeños científicos experimentando en cuánto tiempo se disuelve una pastilla efervescente. Entonces vamos a hacer como una experimentación con cosas y si no lo sube bien hay que intentar otra vez. Esas de las que uno se mete a la boca y las deja derretir. Una pastilla efervescente es como las que venden en una farmacia que son una vitamina A o B o C. Guía de trabajo. Uno. Pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en disolverse una pastilla efervescente? Dos. Hipótesis. Posible respuesta. La pastilla efervescente puede devorarse un minuto y medio en disolverse. Tres. Cómo prueban si su hipótesis es o no acertada. Diseñar el experimento que servirá para verificar. Materiales. Un recipiente desechable transparente. Pastilla efervescente. Agua. Reloj. 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 O cronómetro. Procedimiento. Escriban los pasos que siguieron para la realización del experimento. En el grupo nos repartimos por el coordinador general. Es así como un líder del equipo para que todos hagamos lo que tenemos que hacer. El secretario es el encargado de tomar nota con dibujos o con escrito de lo que hacemos en todo el equipo. El coordinador de tiempo es el encargado de mirar el tiempo que nos asignó la profesora. Y mirar el ritmo de trabajo de los compañeros para que ninguno se quede atrasado. El vocero es el que da los registros que tomaron sus compañeros a todo el salón. Y el coordinador de materiales es el encargado de llevar los materiales a su equipo. Es bueno trabajar en equipo porque todos nos podemos ayudar y compartir opiniones. Ninguna opinión es mala, pero a veces nos podemos equivocar. Primero miramos la pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora en disolverse una pastilla efervescente? Luego pensamos en una posible respuesta. Luego realizamos el experimento con todos los materiales que nos habían entregado. Luego concluimos en que la pastilla efervescente se demora 40 segundos en disolverse y que nuestra hipótesis falla. Una hipótesis es, en pocas palabras, una posible respuesta. Es bueno experimentar porque nos ayuda a saber el porqué de las cosas. Por ejemplo, cómo es el cuerpo de algunos seres vivos, por qué las cosas siempre que suben tienen que caer. Niños, yo los invito a que experimenten, porque así sabemos las diferentes cosas de las ciencias naturales.